¡Hola Masha Lovers! ¿Cómo están? Bienvenidos al MashaTalks de esta semana. Hay mucho que hablar en Rusia. Caos total. Muchos atletas se enfermaron, así que para esta quinta etapa de la Copa de Rusia, muchos deportistas se retiraron. Entre ellos estaban Alena Kostornaya, que dio positivo a covid, Lisa Tuktamysheva, Dmitri Aliyev, que también dio positivo a covid, por dios. Y algunos otros atletas que se retiraron, aunque no por covid, fueron Mikhail Koliada, que al parecer tiene algún tipo de enfermedad, Anastasia Guliakova, que también dicen que no es covid, pero también está enferma. Pero hay otro patinador que también dio positivo a covid, y es Gleb Lutfulin. Les voy a platicar qué fue lo que sucedió. Seguramente recordarán que en la Copa Russellcom vimos que todos los patinadores estaban demasiado amigables entre ellos y con sus entrenadores. Sobre todo en la gala de la competencia. Podíamos verlos a la orilla de la pista de hielo, viendo a sus compañeros hacer sus rutinas de exhibición, se abrazaban, estaban juntitos. Aunque mucha gente dice que en realidad no se contagiaron en la competencia. Pero se rumora que después de la Copa Russellcom, hubo una gran fiesta a la que todos estos patinadores asistieron y ahí es donde se contagiaron. Así que de verdad, caos total. Simplemente es increíble que bajo estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, los patinadores rusos no estén tomando las precauciones que deberían. ¿Cuántas veces no hemos mencionado que vemos a patinadoras que terminan su programa y van y abrazan a su entrenador, ni siquiera tienen el cubrebocas? La verdad es que comparando con otras competencias, por ejemplo, las que se han hecho en Estados Unidos, hay una gran diferencia. En esas competencias crean una burbuja, son sin audiencia, los chicos ni siquiera están con sus entrenadores y están con el cubrebocas puesto antes de entrar al hielo y al terminar su rutina. Pero en Rusia es una gran fiesta, nadie se preocupa por el covid, así que por supuesto, los resultados ya se vieron y ahora vemos a tantos deportistas contagiados de covid. También, por otro lado, Ana Shervakova ya regresó a los entrenamientos en la pista de hielo cristal después de la neumonía que tuvo y apenas está empezando su recuperación. Vámonos al tema importante de esta semana, que por supuesto es la quinta etapa de la Copa de Rusia. En general, como era de esperarse, la competencia estuvo un poco floja, tomando en cuenta tantos patinadores que se retiraron, la competencia no fue en realidad tan fuerte, fue una competencia mucho más relajada, pero al menos lo que vimos estuvo bien. Empezando en la rama varonil, el tercer lugar se lo llevó Alexei Jirohov. En el programa largo lo vimos caerse en un cuádruple saigau, aunque después pudo hacer otro cuádruple saigau a la perfección. Déjenme les digo que me gusta mucho el estilo de este patinador, tiene muy buena velocidad, muy buena altura en los saltos, la coreografía del programa largo me gusta mucho y de verdad es muy desafortunado que haya tenido tantos errores en el programa largo porque creo que pudo haberle alcanzado para el segundo lugar. Pues de verdad, el caerse en saltos, abrirse en otros, se abrió por ejemplo en un triple axel, no son momentos en una competencia como estas, no son momentos de tener tantos errores, por supuesto, que se queda en el tercer lugar. Pero si es importante que les mencione mi opinión, me gusta mucho el estilo, siento que es un patinador fuerte, que probablemente en el momento que logre asentar todos sus saltos, que pueda ser más consistente en sus programas, seguramente estaremos viendo cosas buenas, así que ojo y no le pierdan el detalle. El segundo lugar se lo llevó Igor Ruhin, lo vimos hacer un cuádruple sao, lo vimos hacer cuádruple toe, su triple axel estuvo bastante mal, en general yo lo que vi en su programa largo fue saltos consistentes, con muy buena altura, muy buena técnica, pero le falta interpretación. Si no han visto la rutina, no dejen de verla, ponganle un poco atención a lo que les estoy diciendo, en efecto estamos viendo saltos con muy buena altura, vemos consistencia, vemos muy buenos molinetes, pero díganme ustedes qué opinan, los voy a dejar decidir a ustedes, díganme qué opinan sobre la coreografía, pero sobre todo con la interpretación. Yo creo que este patinador hubiera quedado en tercer lugar, si no hubiera sido porque Alexey tuvo tantos errores en el programa largo, ya ustedes me dirán qué opinan, pero esa es mi opinión muy personal. Y el primer lugar como era de esperarse se lo llevó Piotr Gumenik, como ya les había dicho en la copa Russell.com, este patinador me gusta muchísimo, por fin en el programa corto cayó su cuádruple lots, aunque creo que eso lo emocionó demasiado, porque después se cayó en el triple axel y en la combinación triple triple, que de veras la hizo fatal. En el programa largo lo vimos muchísimo mejor, con esta increíble rutina del fantasma de la ópera, que me encanta, ya no repitió el cuádruple tolu, lo vimos hacer dos cuádruples alcaus, de los cuales uno estuvo mal, uno estuvo bien, lo vimos hacer triple axel y ya el resto de los saltos, la verdad, bastante bien. Déjenme les digo que esta coreografía del fantasma de la ópera, siento que le va muy bien, el vestuario se me hace maravilloso, pero sobre todo vemos esta interpretación por parte del fantasma, La verdad es que es algo bastante bueno, le queda muy bien y me gustó muchísimo su actuación. La batalla La batalla Ahora vamos a la rama femenil que también vimos cosas bastante interesantes En el tercer lugar vimos a Anastasia Tarancanova Lo primero que debo decir es que cuando vamos a una competencia a estos niveles, chicas, nos tenemos que peinar Perdón, pero creo que su peinado para el programa largo parecía más un peinado de entrenamiento En el programa corto la vimos mucho más decente, más arreglada, pero en el programa largo, yo en lo personal, pienso que se veía bastante desarreglada Y también debo mencionar que siento que la coreografía iba por un lado y la música por otro No siento que hubiera interpretado, no siento que la coreografía tenga que ver absolutamente nada con la música Pues falta interpretación en realidad, aunque técnicamente la vimos bastante bien En realidad cumplió con los saltos, cumplió con los molinetes, pero si toda esta parte de los componentes, en particular la interpretación y la coreografía, a mí no me encantó El segundo lugar se lo llevó Xenia Zivinova Me gustó, cumplió, pero nuevamente no eran de las chicas que esperábamos ver en este podio Tomando en cuenta que no están ni Elena Costornaia ni Elizabeta Tuktamysheva Y el primer lugar obviamente se lo llevó Camila Valieva Saben que su programa corto me encanta, con esta música compuesta por nuestro adorado Eric Rathbord Y además, increíble y estoy muy emocionada de que intentó su triple Axel Ripon Lo hizo muy bien, aunque desafortunadamente tuvo un step out y le quitaron un punto de GOE Bueno, no pasa nada, al menos fue un excelente intento Y en el programa largo vimos dos quad toes Ripon, maravillosos, muy buen performance Cambió su vestuario del programa largo, que bueno, porque a muchos no nos había gustado Sobre todo el color, se veía hermosa como siempre en el hielo Y el único error que en realidad fue grave en el programa largo fue una caída espantosa en el triple Lotz Pero en realidad la vimos consistente como siempre, como todas las del equipo Tukberitze Muy buena actuación de Camila Valieva Estoy muy contenta por todo lo que vimos este fin de semana Chicos, por favor, no dejen de decirme en sus comentarios qué piensan de las rutinas Qué piensan de los comentarios que les digo acerca de las interpretaciones de algunos programas Y por favor, cuéntenme cuál fue su momento favorito de este fin de semana Aquí yo les dejo cuál fue para mí el momento favorito de este fin de semana Por supuesto, el saludo de Codito Cómo debería ser para que los patinadores no se contagien de COVID Chicos, por favor, síganme en todas mis redes sociales Suscríbanse a este canal, por favor, si no lo han hecho Nos vemos la próxima semana Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo